Salve, buenos días, pues aquí estamos, levanté un poquito, no sé, tarde, temprano, no sé, eran como las 8, me falté al baño y pues aquí andamos en un restaurante donde hacen barbacoa, como pueden checar, ahí están haciendo todas las barbacoas, hacen guaraches, fumes, hacen un poquito de todo y pues es un lugar mexicano, 100% mexicano, es en ecuados, jugos, tamales, guaraches, sopes, you name it, they got it, everything here, la luz, acá en el sur de sacramento 24 street y la 26, esquina con la 26, en el sur de sacramento, ahí ven, fue por una feria por la promoción, este, y bueno pues ahí estamos saludándolos, ahí les al ratito, no creo que me dejen grabar, pero bueno, este, estamos ahí, este, este está atrás de mí, este es el primer dueño, y pues bueno, ahí estamos para saludándolos, este, a ver si se me va a dejar grabar, este, así, un poquito de, regulita porque siento, después bien hinchado, no me persigue porque estoy persumido, creído, sale, vale pues, ahí estamos, ahorita a ver si les enseño un poquito de, de como se ve acá. Amigas, buenos días, estamos aquí, Pollo fue a comprar, este, barbacoa, ahí a Lalos, ahí está Ángel, y no le gustó el agua de Jamaica, ahí está Leo y Pollo, este, provecho si están comiendo, nosotros ya vamos a comer. No, no, le gustó. Uhhh... die... el agua, ajordi Oh, entonces, good morning, everybody. Me and Joe, with Leo. He's eager to eat food right now, so bye-bye. See you later. Yes, it's possible, but the tension between Walter's team for best staff will happen. Cuando alguien muere, siempre se les manda flores y tú ni flores vas a recibir de mí. ¿No está así en afuera? No sé si es de 198 ahorita. A Pollo no le gustó mi línea, pero miren qué chida me quedó. El pinza mal. Ay, amigas, está un poquito oscuro, pero estamos aquí en la carnes que les dije de mi amiga. Vino mucha gente, miren. Nomás que ya no alcanzamos silla. Comimos tacos y me estoy tomando una michelada. Perdón por la oscuridad. Pero sí, nos estamos pasando bien aquí a gusto, comiendo tacos y Pollo tomó un agua de ciruela, tamarindo. Es lo que estamos haciendo. Salud. Amigas, ya vamos a la casa. Ya viene Pollo y Leo. Este, sí, vi a amigas de la high school que tenía muchos años que no veía. Me dio mucho gusto y... A ver qué hacemos ahorita. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Ay, amigas, ya llegamos a la casa, ya me acosté. Y luego también ya se acostó en su cuna. Ay, hermoso bebé, chiquito mamás. Ay, hermoso bebé. Ay, hermoso bebé. Este, pues no, nomás fuimos a la kermes y estaba oscuro. Ya no pudimos grabar mucho. Pero bueno, espero que tengan un bonito día y una bonita noche. Se cuidan, provecho si están comiendo. Y nos vemos mañana. Bye. Hola, chicos. Me and Joel. Good morning. Y hoy estoy en mi padre. Hola a la blog de él. He está driving para pegar mi sister. Vamos a comprar algunas chicas, creo. Y estoy muy cansado. So, right now, when we get home, we're going to eat breakfast. Because I'm stopping. No, I'm actually not stopping. I'm just really hungry. So, yeah, bye. Dale, buenos días. Pues aquí estamos ya, domingo. Se supone que domingo es para descansar. Pero conozco a una persona que ese güey no descansa. No, 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 no. Es una de esas abejas. De esas abejas que trabajan toda la semana, güey. Ahí está mi compa Elías. Compa Elías, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ahí está mi compa Elías de mero mero acá. Constructor, arremangador y todo lo que tenga que ver con jales. Ahí lo avienta, mira, ahí está el bob hat. Nada para que vean. Va a ser un poquito rápido, ¿eh? Porque esto, esto cuesta. No crean que no. Voy a ser un poquito del jale que hace mi compadre. ¿Eh? Qué obo. Ahí nomás se captan. Quiebra cemento, pone cemento, pone paredes, pone todo lo que ustedes quieran. Menos lo que piensan. Pero pone todo el vato. Vale, vale, pues ahí estamos. Feliz este domingo, compa Elías. Un saludo. ¿Quién quiere saludar, Elías? Te va a ver como medio mundo, güey. Pues. Allá la gente de tu pueblo, güey. Allá de mi rancho. A los chinos, güey. No sé, güey. Nos van a ver todo el mundo, güey. Ahí está, güey. Saludos. Hi, amigas. Son las 12 de la tarde. Vamos a ir a comer. Es domingo. Hoy voy a trabajar en el mango. No sé exactamente qué vamos a estar haciendo, pero voy a estar ahí con la radio trabajando. Y, pues sí. Me tocó manejar ahora. Ahí va Pollo. Y el lío Badas. Hi, amigas. Estamos esperando aquí para comer. Leo. Leo. ¿Y ese acá, Aramococho? Se acaba de levantar. Tiene mucho sueño todavía. Se re. Hola, el mucho precioso, bebé. Gracias. Ponte los lentes. Ay, mío. Qué guapito. Foto, foto, foto. Hi, amigas. Ya nos sentaron. El vlog de hoy ni siquiera lo ha subido. Este, ahí están Pollo y lío, como siempre. Whitney y Ángel. Está con su papi. Este, ahorita me voy a tomar una botella de vino. Ajá, se crea. Ahorita vamos a ir a comprarme un pantalón. Porque me hacen falta. Pantalones y una blusa. Y, pues sí, vamos a ver qué vamos a desayunar. Aquí está el menú. Huevos. ¿A ustedes cómo les gustan sus huevos? A mí me gustan over medium y a veces scramble. ¿Verdad, cómo es rojo? Depende. O sea, aquí estamos. Esto, me voy a tomar un juguito de naranja. Líos, estoy tomando un juguito de cranberry. Eso, así toma el cranberry. Ya me estoy tomando un café. Por si le dicen por acá. O sea, ahí estamos. Estamos aquí en un restaurante donde trabaja. Ahí está un pariente mío. Antes de pariente, éramos amigos y parte de una misma agrupación. Y, pues, ahora ya es familia. El vato. Mi compadre José. O tío José. Yo siempre he dicho vato, güey. Ya nunca le he dicho tío. Pero bueno, él sabe que el respeto hay. Ahí está, ¿no? Dale, pues, un saludo. Vamos. Ey, gigante. Es un niño gigante. Jack, Jack. Este no tiene un año. Ja, ja, ja. Está leyendo. No te enojes. No te enojes. Es bien enojón, Leo. Leo, say hi. Leo. Ya ves. Ya ves. Mira, ya es lo más. Mira, no más. Mira, no más. ¿Ves a papá? Beso a papá. Beso a papá. Beso mamá. Leo, beso mamá. Chito mamá. No, no, no. Chito papá. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya más está esperando que llegue el muchacho Que no sé si es aquel que está ya Que yo me trajo Si, wish me la Mañana les digo como me fue Buenas tardes, aquí estamos Leo y yo Estamos en la cama Y él se está comiendo unos Gummy bears Que se agarró en la tienda Que es una bolsota Enséñaselas Enseña la bolsota Mira Miren la cara que tiene Porque se los va a comer Todos ¿Qué estás haciendo? Le gusta pelear Y estamos viendo la movie de Cars Y bueno aquí me está compartiendo ¿Me das uno? A ver si me das Baby, ¿me das uno? ¿Uno papá? A mí Está haciendo cara Hey, dame uno Am Dame uno ¿Uno a mí? ¿Uno a papá? ¿Uno a uno? ¿Hay muchos? Me dio como unos diez Tú comete uno Tú uno Dale Mira, ¿quieren? Nada más No, ya no Nada más uno No No, no los saques todos Échalos aquí Hola amigas Yo estoy aquí trabajando Según Estamos ahorita en el antro que se llama Mango Aquí están mis compañeros Está bailando Está bailando Eh, eh ¿El lodo? ¿Te ensuciaste? Ir a su tenis No, pa No, está agarrando la tierra El lodo Gracias nuevamente A ver, que baile, que baile Eh, 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 eh Voy yo, mira Te lo estás perdiendo Mira, eh, eh, eh Mira, eh Mira, mira Mira, ¿eh? Vení Báila Eh, eh Amigas Ya salí de work Tres horas, ¿verdad? Ahí está Leo Estamos aquí en el Santuario de Guadalupe Ahí hubo carmes, creo, algo así Y él, Irene Está bailando Venga, venga, venga Se levantan así Vamos a ir a comer Ya vamos aquí, te ha enojado Leo Porque ya nos vamos Quiero andar caminando Aquí, en este parque Hace más de Ya llovió, dicen Unos Unos 20 años, yo creo Aquí fue una de las grandes experiencias Que yo hasta Dos, ¿qué será? Una semana, dos semanas antes Estaba que no Me la acababa porque Por fin mis tíos me iban a dar La oportunidad de Gente, va acá Voy a dar la oportunidad de tocar con ellos En la... Una ronchita, amor ¿Eh? Una ronchita ahí ¿Dónde? En la mano Oh, a ver, a ver, a ver En la guitarra Me la da de la chanza en la guitarra Y este... Y estaba... Y estaba... Y estaba, este... A punto de tocar en este festival Aquí en este parque Y este... Y resulta que Este... Ese día llegando ya aquí al evento Que se me olvida la guitarra Y no toqué la guitarra Y entonces yo como ya he dicho A los amigos en la escuela Iba a tocar Y entonces a sacar toda la crema Los tacos Y pues dijo Me dijo Te voy a tocar el güiro Y no quería Nada de vergüenza Yo sentía que el güiro era Una... Una cosa muy fea Pero bueno Esto pasó Aquí Hace 20 años Hola don Vicente Andas con las dos manos Es siempre Ahí está Eso Ya no ¿Qué pasó? Su familia Muchos discos Te falta poquito Muchos discos No, no, no Fuchi, fuchi Eso Ay amigas Estoy aquí en el cuarto ya Aquí está Leo Mándose agua Estoy bien cansada Me quiero acostar No me siento muy bien No sé que me voy a enfermar Ojalá que no Está Leo con sus gomitas Hay un cochinero por toda la casa Yo creo que por eso Me estoy enfermando Que me toque la ventana En la mañana O limpiar Así que Buenas noches amigas Me voy a dormir Y voy a acostar a Leo Lo voy a cambiar de pañal Para ya acostarme Hoy yo estoy cenando Un sándwich En la sala Así que Pues sí Me fue muy bien En el trabajo Hoy Este fue mi primer día Y me cayeron muy bien La gente que trabaja ahí Para que escuchen la radio Es Vive 92.1 Y la pueden escuchar En Tuning Radio Y también la pueden escuchar En En línea Vive 92.1 Y también vive 92.1 En su frecuencia de radio Que amigas Buenas noches Y nos vemos mañana Bye 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 que iba a decir nada.